Afuera es noche y llueve tanto Ven a mi lado me dijiste Hoy tu palabra es como un manto Un manto grato de amistad Tu copa es esta y la llenaste Bebamos juntos viejo amigo Dijiste mientras levantabas Tu fina copa de champán La historia vuelve a repetirse Mi muñequita dulce y rubia El mismo amor, la misma lluvia El mismo, el mismo loco afán Te acuerdas hace justo un año Nos separamos sin un llanto Ninguna y será ningún daño Simplemente fue un adiós Inteligente de los dos Tu copa es esta y nuevamente Los dos brindamos por la vuelta Tu boca roja y oferente Bebió en el vino bacana Después quizás mordiendo un llanto Quédate siempre me dijiste Afuera es noche y llueve tanto Y comenzaste a llorar La historia vuelve a repetirse Mi muñequita dulce y rubia El mismo amor, la misma lluvia El mismo, el mismo loco afán Te acuerdas hace justo un año Nos separamos sin un llanto Ninguna y será ningún daño Simplemente fue un adiós Inteligente de los dos Muchas gracias Gracias